ay dios mio cae culo ahi en esa tierra tambien ¡Gracias! ..entend.. El profesor de Phil Lucas Graba la cenada Oye me lo hizo ¿está ven la segunda y que es verdad? Uy, es una historia quizás porsche En los otros, ¿está ven la segunda y a 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 la mayor Llegar al extremo de asesinato Yo creo que el man era obvio. Si, eso es. Yo creo que la mujer era una hija que murió. Y se escarruchó cuando el man murió, se escarruchó. Y se escarró cuando el man murió, se escarró cuando el man murió. Deja la huya. Tiene pereza. Ajá. ¿No están aquí en el colegio? ¿Cómo se llama este colegio? ¿Nombre, nombre? Colmeva. No lo vayan a cortar. ¿Y por qué están bravas ustedes allá? ¿Por qué están bravas? Las peladas están bravas porque no trajeron... Porque no vinieron muchachos a practicar bolígol que nos tocó a nosotros hoy. ¿Sí o no? Nos tocó a los caballeros. ¡Ajá! Se van, se van de la actividad y todavía es apenas terminado. No, mire. Mire el grupo, mire. 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 Pillando aquí a los que se van. Regresa. Mire a los que se van. Allí. 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 Venga, ven. Me caen el libro, yo la vi. Los que se van. No, yo no me voy. No las dejas salir. No, yo le voy. No lo voy. No, yo la voy. No me voy. Y tanta gente viene para acá. Vienes un poquito, yo te la regalo. Mira, ya están los, los egresados del año pasado. A ver, va. Allí, a ver, a ver a grabar, vaya a ver. Dios mío, estos palitos, ¿por qué los jodaron? Yo no suelo comer tanto esas, 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 esas cosillas. Pero no me grabes tanto que uno para darte una joda, no me tienen que grabar. No, porque si acaso me llega a matar esta vaina, queda en la última grabación. Testigo usted a que me dio esta vaina.